Nos conocimos, te oí cantar, pasando un castillo en aquella gran ciudad. Lugares bellos que descubrí, y amigos nuevos que me hacen ser feliz. A nuestros padres les gusta vernos actuar, nos ven felices cuando salimos a cantar. Amigos siempre, amigos siempre hasta el final, siempre junto a ti, unidos siempre, sin separarnos nunca más, nunca más sin ti, nunca más sin ti. Yo ya he ganado nuestra amistad, y estos momentos nunca los voy a olvidar. Cuando esto acabe, conseguiré, y aunque esté lejos, siempre os recordaré. Amigos siempre, amigos siempre hasta el final, siempre junto a ti, unidos siempre. Unidos siempre, sin separarnos nunca más, nunca más sin ti. Nunca más sin ti. Amigos siempre. Amigos siempre. Amigos siempre.